Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Giovanna Espinosa para las que aún no me conocen y el día de hoy les voy a estar mostrando unos cuantos productos que se le parecen muchísimo a productos de alta gama o sea vamos a estar comparando productos económicos con productos de alta gama y este tipo de productos económicos me gusta mucho el encontrarlos, ¿por qué? porque de esta manera yo les puedo demostrar a ustedes que no es necesario el gastarnos todo nuestro dinero en productos de alta gama ya que en productos de supermercado podemos encontrar bastantes, bastantes buenos por lo tanto eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy así que vámonos a comenzar con lo que es este video de lo mismo pero económico con lo primero que voy a comenzar es con mi corrector favorito del mundo que es el corrector de Shape Tape este corrector tiene un costo de 27 dólares y este corrector me fascina el efecto que tiene debajo de mis ojeras porque a pesar de que es muy grueso al momento de aplicarlo tiene una cobertura excelente y se difumina bastante bien a mi por lo menos no me reseca el área, no me hace pliegues, se comporta bastante, bastante bien debajo de mi ojera y eso es algo que me fascina de este corrector de Shape Tape y con los productos que me atrevo a compararlo y que lo siento bastante similar es en combinación de estos dos productos que este corrector es el corrector de Flower Beauty y este es el de Makeup Revolution yo este de Flower Beauty lo tengo en el color Light Medium y el de Makeup Revolution lo tengo en el color C6 siento que en esa combinación hacen exactamente lo mismo que este de por aquí que es el Light Medium que es mi corrector favorito como lo menciono pero una vez que empiezo a utilizar estos me doy cuenta que no necesito más el Shape Tape estos dos correctores son correctores de bajo costo si juntamos los dos correctores creo que vienen saliendo entre 17 y 18 dólares por lo tanto si te vienes ahorrando unos 10 dólares entre estos correctores y este después les voy a platicar sobre unos iluminadores que yo tengo en el cajón y no los utilizo mucho porque a mi me gusta más un iluminador más potente pero sin duda alguna estos dos iluminadores se parecen bastante y les estoy platicando sobre este de MAC que es el Soft and Gentle y este de ELF que este es en el color Blush Gems se llama abajo en la cajita de información van a estar encontrando toda la información de los productos por si alguno les interesa estos iluminadores se parecen bastante son iluminadores horneados si a ti te gustan los iluminadores más tenues, más tranquilos creo que estos iluminadores son perfectos para ti a ambos iluminadores les tienes que quitar como que esa capa de gloss que tienen al principio con alguna toallita nada más se lo pasas y ya queda completamente listo les voy a estar haciendo una prueba de color para que miren que tan tan parecidos son estos dos iluminadores este es el de ELF y este es el de MAC vamos a hacer la prueba de color para que lo puedan mirar ustedes mismos y aquí están los iluminadores el de ELF si es un poquito más tenue pero si tomas más producto prácticamente es exactamente lo mismo además de todo cuando lo aplicas en el rostro no lo aplicas con el dedo lo aplicas con una brocha y una vez que lo aplicas con la brocha ya el efecto prácticamente es exactamente lo mismo así que si tú eres fanática del iluminador de Soft and Gentle de MAC este es uno de segunda opción el de ELF debido a que son muy muy parecidos por no decir que son prácticamente idénticos aquí lo tienen una vez que platiqué de estos iluminadores me voy a ir con otros dos iluminadores que son mis iluminadores prácticamente favoritos son los iluminadores que traigo el día de hoy puestos en el rostro y les estoy platicando sobre estos dos iluminadores este es en el tono cien o Melted Gold y este es el famosísimo iluminador de Jaclyn Hill con Becca el Champagne Park y prácticamente son el mismo iluminador aunque este tiene un subtono un poquito cosa de nada más plata pero ya en el rostro se miran exactamente igual los iluminadores como se pueden dar cuenta este iluminador cuesta no más de los 12 dólares dependiendo en qué tienda lo compres y este de Becca sale yo creo que los 28 dólares no me sé muy bien los precios pero se los dejo por alguna parte de la pantalla esos iluminadores de verdad que se parecen bastante si se pueden dar cuenta si acaso el subtono de este únicamente es un poquito más claro pero déjenme se los muestro ya al lado uno del otro para que puedan mirar qué tan parecidos son esos iluminadores este es el de Becca y este es el de Maybelline únicamente el de Becca así cuando hago la prueba de color muy marcada sí se nota un poquito más plateado que el de Maybelline pero ya en el rostro prácticamente se miran iguales así que este es otro producto que para mí se parece bastante si los tienes en tu cajón te reto a que los compares y te vas a dar cuenta que realmente se parecen bastante estos dos iluminadores a mí la realidad es que ambos me gustan bastante como les menciono son los que traigo el día de hoy en el rostro y los dos me fascina una vez que platicamos de los iluminadores vamos a irnos con dos labiales dos labiales que tengo en mi cajón que siento que se parecen bastante el siguiente producto al que les estoy platicando es sobre el labial de Kylie Jenner el famosísimo Candy Cake ustedes saben que ese labial es uno de mis labiales favoritos de utilizar me fascina la fórmula me fascina el olor me fascina el color sobre todo como se me mira a mí y con el color que lo estoy comparando es con este de Wet n Wild que se llama Rebel Rose y los colores de verdad que se parecen bastante este es el de Kylie Jenner y este es el de Wet n Wild los colores se parecen muchísimo, muchísimo y una vez que se terminan de secar y ya los traes en los labios prácticamente es exactamente el mismo color la fórmula es un poquito más delgadita la de Wet n Wild pero el color es prácticamente idéntico y la fórmula de igual manera es bastante buena la de Wet n Wild los precios si son bastante diferentes y ahora vamos a platicar sobre mi producto favorito de todos los que les voy a estar platicando el día de hoy les voy a estar platicando sobre este bronceador que últimamente me tiene tan enamorada me fascina utilizarlo pero tenía muy abandonado a su réplica que viene siendo este de Physicians Formula pero la otra vez no se lo saqué y lo apliqué y me di cuenta que realmente hacen exactamente el mismo trabajo probablemente en el empaque se mire diferente pero son los que traigo el día de hoy en mi rostro de este lado traigo Physicians Formula y de este otro traigo el de Too Faced así en el empaque probablemente no se parezcan mucho pero una vez que los revuelves te dan más o menos el mismo efecto luminoso el mismo efecto como de verano por lo tanto si querías comprarte este bronceador porque lo he mencionado bastante en mi video y ya tienes este por aquí no es tan necesario el tenerlo realmente los dos me fascinan me encantan y no podría ser más feliz con uno que con el otro porque los dos me fascinan lo que hacen pero son productos muy muy similares te dan ese efecto de bronceado luminoso en la piel y eso es algo que me fascina y no son mucho los productos los que les traigo el día de hoy pero sin duda alguna estos productos son bastante similares al producto de alta gama con el producto económico el siguiente producto que les voy a mostrar únicamente les voy a estar mostrando el económico debido a que ya no estuve comprando la versión cara porque siento que no vale tanto la pena el invertirlo porque se parecen bastante tengo un efecto bastante similar y me gusta y les estoy platicando sobre esta base de Wet n Wild que se me figura muchísimo en cuanto a fórmula a la base de Burn This Way de Too Faced me fascina la base de Burn This Way pero al momento de ver que la base de Wet n Wild hace más o menos lo mismo si no es que exactamente lo mismo me da el mismo efecto natural que la de Burn This Way decido ya no volverla a comprar se me terminó y siento que no me hace falta en el cajón debido a que tengo esta de por aquí de Wet n Wild yo uso el color Golden Beige y esta base de verdad que me fascina se me figuran muchísimo las dos y esa sería como que mi recomendación en cuanto a base si ando buscando una base económica súper recomendada la de Wet n Wild es una de mis bases favoritas junto con la base de Burn This Way de Too Faced por lo tanto para mí estas dos bases serían como que mis réplicas o mi versión lo mismo pero económico y el último producto que les traigo probablemente ya van a saber de cuál se trata es sobre un primer un primer que me fascina como rellena mis poros les estoy hablando sobre este de Revlon que es el Photo Ready que es el que rellena poros tiene varios tiene varios primers de rostro Revlon pero mi el que me gusta y con el que lo voy a comparar es el de rellenador de poros y con el primer que lo comparo que de igual manera no lo tengo ahorita en mis manos porque decido no comprarlo cuando descubro este que hace un efecto bastante similar que es el Professional de Benefit son primers bastante similares hacen más o menos el mismo efecto este es un poquito más líquido que el de Benefit pero rellena los poros de igual manera son uno de mis primers favoritos rellenadores de poros y hay un primer que antes siempre recomendaba era el Professional pero en cuanto descubrí este que es una versión económica de Revlon creo que lo recomiendo más y lo he recomendado más en el canal que el de Benefit debido a que el de Benefit ya no sentí la necesidad de igual manera de comprarlo porque me hacen exactamente el mismo efecto y eso sería todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado bastante espero hayan encontrado productos que les llamen la atención que tengan ganas de probar en versiones económicas esto sería todo por el video del día de hoy yo me despido de ustedes mandándoles muchísimos besos y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!